Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto Rubén, un placer escucharte. Bueno, no sé si me escuchabas recién, que al armar ustedes esta tercera vía, no sé cómo llamarle, entre López Murphy, Javier Milei, José Luis Esper, creo que vos también estás metido en el tema, ¿no le están sacando votos a Juntos por el Cambio? Porque al kirchnerismo no creo que a ustedes le saquen nada. Mira Rubén, de un simple análisis político sobre lo que puede llegar a resultar en el Senado, se desprende de que no, de que lejos el kirchnerismo de ganar senadores en esta elección, por lo menos va a perder cinco senadores nacionales. Va a perder el tercer senador nacional que tiene en Chubut, va a perder el senador nacional por Córdoba, muy probablemente pierda uno o dos en la provincia de Santa Fe, y pierda uno o dos en la provincia de Corrientes. Así que la verdad que no creemos que nuestra participación sea en demérito de Juntos por el Cambio, pero el margen Juntos por el Cambio ha demostrado no ser una verdadera oposición en este aspecto. Vimos que le votó la ley de teletrabajo, votó la ley de aborto en una amplia mayoría, ya lo vivimos aquí en Córdoba, los tres senadores nacionales por Córdoba aprobando la ley de aborto, cuando el 70% de la población en Córdoba nos manifestamos claramente en contra de ella. Creo que lejos de reducir la participación de Juntos por el Cambio, es una cuestión que nos tiene que tener sin cuidado los ciudadanos de a pie, tenemos que enfocarnos en construir una verdadera oposición, como te decía, una oposición clara a este gobierno que nos lleva con un modelo castrochavista a prácticamente una destrucción del tejido social, productivo, de educación de la provincia de Córdoba y de la República Argentina en su conjunto, Rubén. Ustedes están en condiciones de hacer y ejecutar, porque a veces uno en las propuestas, bueno, no voy a decir que divaga, pero entramos en el terreno del ser y del deber ser, ¿no? Esto debería ser así en la propuesta, pero después cuando están en el poder es de otra manera, porque estar en el poder está condicionado. Vos no estuviste por línea cuando estábamos hablando con el doctor Jorge Bárbará, pero esto arranca en el 30 con el golpe de Uriburus y fortalece después en el 45, pero estamos bajo una ideología de tipo populista de izquierda y es muy difícil hacer una propuesta liberal como la que ustedes pueden hacer, pero cuando llegan al poder es difícil realizarla. Mirá, Rubén, es muy difícil realizarla, bien decís vos, pero no nos olvidemos que ya se hizo en este país, ¿no? Se hizo en Argentina de la mano de la Constitución de 1853. Nosotros logramos revertir un país de bárbaros, donde nos andábamos cortando la cabeza entre cordobeses y riojanos, cordobeses y la gente de Santa Fe, contra los de Cava y demás, y lo transformamos en el país más próspero del mundo, donde millones de inmigrantes vinieron a la República Argentina con su familia a hacer lo que hay que hacer en Argentina, a trabajar, a producir, a desarrollarse. Fuimos el primer país del mundo que venció el analfabetismo. Y fue Argentina, fue este país, viniendo de una base mucho más baja de la que hoy está. Así que si uno le habla claro a la gente y le explica sus ideas, luego va a tener la fortaleza política para poder avanzar en ellas, Rubén. Está bien, es muy buen ejemplo el que ponés, pero te escuchaba con atención, Agustín, y viste como que en economía se dice que hay un rebote de la economía, ¿no? Cuando la economía cae profundamente, después hay un rebote y la economía crece, y muchos se adjudican el mérito de haber hecho crecer esa economía, pero en realidad fue un rebote natural, lo que se llama fluctuaciones cíclicas de la economía. Y vos sabés que pienso que hay un rebote. Ahí estoy viendo que están poniendo algo adelante la cámara mía. Bueno, pienso que hay un rebote. El rebote sería que salimos de la barbarie después de 1850, tuvimos nuestra constitución del 53, tuvimos un ciclo extraordinario de gobiernos, ¿no es cierto?, que para mí finaliza en 1928, y después tuvimos un rebote y ahora estamos de vuelta en la barbarie. Vos sabés que eso es lo que más me preocupa de este tema. Sí, a ver, el famoso rebote del gato muerto, también denominado en economía, tenemos que saber que eso existe, y hay muchos que levantan bandera diciendo que la economía creció un 4%. Sí, pero el año pasado me la destruiste un 10%. Para que tomemos noción de la profundidad de la crisis que hemos alcanzado, Rubén, no solo con los indicadores de pobreza del 42%, los niveles de desempleo prácticamente históricos que estamos atravesando, y ya de gente que ni sale a buscar trabajo, que eso no se mide. En Argentina estamos en una situación terrible. Si nosotros pudiéramos crecer al 3% anual, recién en el 20-27 vamos a estar con los niveles de la economía del 2019. Esa ha sido la profundidad de la caída que ha ocasionado un modelo de cuarentena totalmente descabellado, imposible de practicar en Argentina, como el que se efectuó el año pasado, ¿no? Te saco un minuto de la línea de diálogo porque sé que tenés información al respecto. ¿Qué podés decir de la muerte de Leandro Vargas? No, una locura. A ver, para los que nos están viendo de otros lados del país, Leandro Vargas era un joven vecino, un humilde vecino de la ciudad de Córdoba. Hay el límite entre Córdoba y Altagracia, padre de dos criaturas, uno de cinco años, una beba que cumple dos meses mañana, que ya cansado de la situación permanente de robos que era por parte de un vecino, dos casas de por medio con la de él, recurre a un medio local para expresar su malestar, ¿no? Bueno, el vecino lejos del delincuente, más que el vecino lejos de sentirse amedrentado por esta situación, decidió ir a la casa de Leandro y lo apuñalo, prácticamente lo desgollo, lo apuñalo en el cuello y lo mato. Mira, Rubén, si alguna vez me toca incidir en la política local o nacional, tres cosas, tres conceptos sumamente claros. Los delincuentes no son víctimas, los delincuentes son victimarios. Y todo delincuente armado debe transformarse en un objetivo a ser abatido por las fuerzas de seguridad. Es una locura lo que está pasando en Argentina. No puede ser que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de laburo, que muchas veces con nuestros impuestos mantenemos a los delincuentes, vivamos nosotros con miedo y no ellos. Segundo, hay que sacarle toda la custodia a los funcionarios políticos porque es una vergüenza. Nunca nos van a solucionar un problema que ellos no sufren. Nosotros somos víctimas reiteradas de robos, nos matan, nos violan, pero bueno, ellos ni se enteran porque viven rodeados de la policía. Y tercero, a los funcionarios judiciales, esto que pasó ayer en Córdoba es parte de responsabilidad de ellos, parte fundamental de responsabilidad de ellos. A la mujer de este joven la habían apuñalado en octubre el año pasado. Se aburrió de esperar para poder hacer la denuncia en una fiscalía. Todos los señores fiscales tienen que dejar sus cómodas oficinas con aire acondicionado y ir a trabajar a las unidades judiciales en los barrios, donde efectivamente pueden llegar a tomar las resoluciones y administrar justicia como corresponde. Es una vergüenza lo que está pasando en los barrios, Rubén. Yo lo vivo en Villa Cornú, en Barrio Autódromo, en IPB, en Los Químicos. Es tremendo el nivel de inseguridad. La gente no puede ir a trabajar. No saben cómo hacer para ir a buscar a sus hijos en la parada de colectivos cuando vuelven del colegio. Cuando sus maridos vuelven de trabajar, las mujeres están rezando que no les pase nada en el camino. Las mujeres no pueden salir a hacer las compras a los barrios. Esta situación de inseguridad no da para más y los políticos realmente se tienen que hacer cargo y darnos soluciones. Nosotros contribuimos y con un esfuerzo enorme en el sostenimiento del Estado. No puede ser que el Estado no nos haya dado la seguridad. No nos la esté brindando. Porque pasa lo que pasó en el barrio, en Villa del Prado. Los vecinos fueron y hicieron justicia por mano propia incendiando una casa pasando por encima de la policía que en vez de cuidarnos a nosotros cuida a los delincuentes. Está bien. Está muy claro lo que estás diciendo, Agustín. Ahí me hace enseña que me queda un minuto y medio y vos me estás dando, abriendo la puerta porque si acá tenemos un problema con la pandemia y otro problema con la crisis económica, yo diría que el tercero cómodo para ingresar en este trío es el sistema de seguridad donde está fracasando el Poder Judicial, la policía, están fracasando todos. ¿Ustedes qué propuesta tienen para esto? Voluntad política de cambiarlo. Capacitación y recapacitación de la policía permanente. Policía de calidad, no hace falta cantidad. Calidad en la policía, sumamente instruidos y bien remunerados para que tengan que trabajar las horas que debe trabajar un policía. No más de ocho, con suerte siete por día, como pasa en otros niveles en otros países del mundo. Una profunda reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba y del Código Penal de la Nación. No puede ser que el Estado esté al servicio de ver cómo protege a un delincuente y no a los ciudadanos de a pie. Pero necesitamos vocación política. Mirá la semana pasada cómo en Córdoba con vocación política se cambió un sistema de habilitación de negocios obsoleto y arcaico por uno digital. O sea, claramente se pueden modificar las cosas cuando hay vocación política. En seguridad también tenemos que poner vocación política, Rubén. Está bien. Está muy bien. Muchas gracias, Agustín. Ha sido un placer conversar contigo. El placer es todo mío. Saludo, fuerte abrazo, Rubén. Que andes muy bien. Gracias, Agustín.